Pensando cómo respirar Pensando cómo caminar Me llega idea de serlo sin ti Es por eso que quiero tu amor para mí Necesito tu aliento Necesito tus fuerzas Necesito de ti Necesito tu aliento Necesito tus fuerzas Ya no puedo sin ti Yo me postro entre ti Pensando tanto ya no quiero pensar Mi mente no quiere nada más Y mi alma se llena Con todo lo que me das Necesito tu aliento Necesito tus fuerzas Necesito de ti Necesito de ti Ya no puedo sin ti Yo me postro ante ti Yo me postro ante ti Necesito de ti Necesito de ti Que te quedes en mí Necesito, necesito tu aliento Necesito tus fuerzas Ya no puedo sin ti Yo me postro ante ti